Sabios. De Peñarol, señores, el canario Agustín Álvarez Martínez, la jugada por la punta derecha, el centro, el segundo palo, se negó el canador, la pelota creo que dará el posto y se le mete a Mele por el primer palo, señores, aparece la apertura del score, a los 36 minutos y medio, por derecha la mete en el área, y ahí estaba Álvarez Martínez, para empujar, para decirle que sí, con la cabeza a la pelota, para marcar la diferencia en el score, ahora gana Peñarol, 1 a 0 sobre Plaza Colonial, Agustín Álvarez Martínez, el autor de gol, golazo de Cololó, y no es que saque ventaja del hombre de menos que tiene Plaza, porque la jugada fue por derecha, el que le falta a Plaza de la izquierda, pero de todas formas, aprovechó con una muy buena corrida por la derecha, con un gran centro para Álvarez Martínez, y cuando tiene medio metro de ventaja, este goleador en racha lo aprovecha, para mandar de cabeza la pelota al fondo de la red y marcar el 1 a 0 para Peñarol, en el peor momento de plaza lo aprovecha el carbonero, y se pone arriba en el marcador. Fútbol por Carve. Un balón de Cajel Mayor, lo van jugando para aquel sector izquierdo, para Ramos, Ramos para Trindade, Trindade para Ramos, ataca Ramos, el lateral de Peñarol arriba, metido en la pelota para Canagol, quiere girar, quiere enganchar, se la va sacando justito Sousa, trata para Sousa, lo persigue Canagol, pero pasa bien Sousa, la pelota hacia adelante para Dibble, que corre, a marcar bien, a la casa viene, allá el futbolista Paco Rodríguez, engancha bien Dibble, la meta al área, viene para Sousa, peligro, el arquero que sale, mitad de camino, el disparo, segundo palo, Renzo López, está en pase, gol, 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 plaza, 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 Renzo López, gol, de plaza Colonia, señores, a los 12 minutos del segundo tiempo, lo pusieron a correr el en el Sousa, el pase fue de Dibble, corrió Lionel, apuntó ante la salida de Kevin Dawson, la preta no se metía por eso, por el segundo palo, la asegura Renzo López, con pierna derecha, la manda al fondo del arco, lo empata con 10 hombres, el equipo de Spinell, plaza y Peñarola, ahora, están uno a uno, Renzo López, el autor del gol, un desajuste defensivo entre Rodríguez y Giovanni González, y una buena corrida de Dibble, la asistencia para Sousa, parecía que definía a él, pero no pudo, de todas formas, si se toque por encima, le dio la chance a Renzo López de llegar por el segundo palo, solo para empatar el partido, daba un paso adelante en el complemento plaza, no estaba claro, pero aquí sí, para empatar el juego. Fútbol por Carvill. Se viene Canovio, peligro, está el segundo Canovio, toca al medio, está el gol, Peñarol, 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 Canagol, Canagol, Álvarez Martínez, gol, Peñarol, de Peñarol, señor, Álvarez Martínez, a los 24 minutos, el pase por derecha, fue Canovio, fue Canovio, se mandó, tenía campo, amabó a buscar el arco, pero por el medio solo, el canario Álvarez Martínez, mansamente toca la pelota al fondo del arco, el segundo para Peñarol, que pasa, agarraba el partido, dos para Peñarol, uno para Plaza Querón, y otra vez, otra vez, otra vez, el canador, Agustín Álvarez Martínez, el otro del tanque. Golazo de Cololo. El más claro, otra vez, Agustín Canovio, termina siendo el que arma la jugada, para que el goleador defina un gol de goleador, llegó solo para empujarla, después de la buena corrida, habilitado de Canovio por la derecha, habilitado lo que se está viendo en el bar en este momento, pero da la impresión que no hay posición adelantada cuando pica el delantero carbonero, y después el goleador que pone arriba, otra vez, a Peñarol, dos a uno. Fútbol por Carve. Señoras y... Gracias.